Saluditos, saluditos Ándale chaparrita, ven a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito, ándale gordita Ven a gozar conmigo Moviendo el botecito Mueve, chiquitriqui Mueve, chiquitriqui Mueve, chiquitriqui Me mueve, me mueve, chiquitriqui Y a bailar y a gozar Pero con algo de su música no diga Vamos a toda la gente de la Zona Reina Y con Baja y Tora Paz Todos los amigos de la religión de María Subete Nango Ahora sí te compare Ándale chaparrita Ven a bailar conmigo Móme anda cuerpecito Ándale gordita Ven a gozar conmigo Moviendo el botecito Mueve mami, mami, mami Mueve mami, mami, mueve, 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 chiquitriqui Mueve mami, 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 mueve, 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 chiquitriqui Y un saludo A la gente linda de las tortugas Empieza del boteño Y un saludo Mueve mami, 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 mueve, 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 mami Anda chaparrita, ven a bailar conmigo, mueve el barbecito, ándale gordita. Ven a gozar conmigo, moviendo el botecito, mueve mami, mami, mueve el chiquitriqui, mueve mami, mami, mueve el chiquitriqui. Mueve mami, 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 mueve el chiquitriqui. Mueve mami, 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 mueve mami, mami, mueve, mueve el chiquitriqui. Mami, mami, mueve el chiquitriqui. Vengase, vengase a bailar, oiga. Y seguimos bailando.